¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Estoy del tiempo contigo! ¡Gracias! 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 Es que tu tiempo viven a estar viendo ante uno, mongoro ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Me pasó al principio, pero nada, te muestro que trato de tener un paz. Y nada chicos, no sé si bien esto. Pero nada, espero que ya para el postil no hayan estado en mi casa. Ya he estado mucho tiempo fuera. Y vamos a ver que el postil se... Alguien por aquí me dice nada, yo entiendo que tengo que ir. Y nada chicos, lo tengo en un pequeño video. Cualquier cosa, suscríbase a un gran like, comenten. Y si no, corten, vean los videos. Y si les gusta, ¿por qué? Y si no, nada bien. Así que nada, lo tengo en un pequeño video. Adiós.